¿Qué? ¿Qué día es hoy? Martes. No, no, pero el número. 22. ¿Por? ¡No! ¡Me quiero morir! ¿Qué pasó? Es el cumpleaños de mi sobrinita y no le compré nada. Pero, ¿no tenés volá? Usá la tarjeta. Comprá algo con el celu. Claro. Dame un toque acá. Seguí derecho. En una difícil, una fácil. Sumata volá. Una tarjeta prepaga gratis. Y una app para hacerte la vida más fácil. Podés invertir, transferir, recargar y pagar servicios, pedir un préstamo y mucha más. Todo desde tu celular. ¡Vualá! El lado bueno de tu plata.